El trabajo, digamos, colaborativo, pues empiezan a, los usuarios empiezan a publicar, digamos, esos lugares y ellos deciden si lo hacen público o no. Entonces, aquí le echamos mano a esa aplicación. Hay otras aplicaciones, digamos, que hacen lo mismo. Hay una que funciona muy bien para Android, que es Panorama 360. Cami, ¿qué se llama así? Sí, es Panorama. Lo que pasa es que Panorama para iPhone, bueno, para los productos de Apple no funciona muy bien. Entonces, eso es como el único inconveniente. Sí, de hecho, por eso estamos utilizando, como en los ejercicios de prototipado, el Street View, porque es multiplataforma. Entonces, digamos, funciona muy bien en Android, funciona muy bien en iOS. Entonces, bueno, aquí pueden ver que esta persona toma la foto, ¿cierto? Es una foto totalmente esférica. Basta de hecho hasta el techo. Ahí, ustedes pueden notar algunos inconvenientes, pues como de orden técnico, al momento de hacer el cosido de la imagen, lo que se llama pues como el stitch. Uno finalmente lo que hace es tomar muchas imágenes del espacio y lo que hace el programa es coserla, ¿no? Como hacer ese proceso de pegue. Entonces, pueden notar que hay lugares donde no coinciden muy bien los vértices, ¿no? Y las aristas. Entonces, queda como extraño, pero finalmente pues eso no interesa mucho para estos prototipos. Es muy difícil, digamos, como lograr una foto 360 en un lugar tan reducido como este, por ejemplo. Funciona mucho mejor, funciona mucho mejor, digamos, cuando uno toma la fotografía en exteriores. En el caso del 360, funciona mejor. En estos espacios reducidos, entonces es bien difícil, pero bueno, ahí más o menos se logra. Pueden notar que aparecen como distintos íconos por allí en el espacio. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí al video, pues se reproduce un video. Un poco la intención es que él quería mostrar pues como sus gustos. Entonces aquí es el planteado pues que le encanta de Big Bang Theory. Aquí hay algunos, entonces tiene, digamos, posibilidades hipermediales utilizando distintas morfologías como el video. Pueden tener URLs que pueden funcionar, digamos, en enlaces externos como este. Pero uno también tiene la posibilidad de que el URL abra inmediatamente acá en un recuadro. También tienen opciones de música. Lo interesante de la música, yo no sé si ustedes lo están escuchando allí, el audio, es que la aplicación también permite espacialidad del sonido. Que eso también es algo pues como muy interesante para, en el caso de ustedes, para hacer estos prototipados. Y estos, los que van a utilizar sonido, pueden tener, por ejemplo, en el caso de Barrio Común, por ejemplo, que son, entiendo, digamos que son cinco lugares. Entonces, digamos que de entrada uno puede plantear esas sonoridades de esos cinco lugares y espacializarlas. No sé si notan que si yo me muevo un poco como hacia, hacia, hacia la fuente del sonido, empieza a sonar. Pero si me voy alejando, el sonido empieza a bajar, ¿no? Entonces, pues imaginen un poco esa posibilidad de espacializar, pues, como el sonido. Sería, pues, como muy interesante. Eso es muy bueno. Una pregunta, hay también, digamos, formas de reconstruir esos espacios, digamos, con fragmentos, ya sea, por ejemplo, este cuarto o con otra habitación. ¿Cómo difundirlos? Sí, totalmente, totalmente. Aquí ya, digamos, que se empieza a complejizar la cosa porque sí necesitarían un programa de autoedición como Photoshop, por ejemplo. Es decir, la composición se tendría que hacer en Photoshop y después ya montarla en la Pentor. Pero, pero claro, es posible. Ok. ¿Cristian, y solo se puede hacer con cámaras 360? No, en este caso, ya les comentaba que esto, en este caso es con celulares. O sea, finalmente la magia del 360 la hace es la aplicación del Street View. Porque esta aplicación lo que hace es utilizar la cámara. Entonces, van a notar que cuando ustedes instalen la aplicación, si no la han probado, ella, digamos que ella, digamos, funciona como con unos nodos, como de color naranja. Entonces, ustedes van posicionando el celular de acuerdo a los nodos que les va planteando en el programa. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman la primera foto, a partir de la primera foto aparecen cuatro cuadrantes, ¿cierto? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Y van a notar que si mueven un poco el celular hacia la derecha, pues aparece otro nodo de ese mismo color naranja. Ustedes van posicionando, digamos, el punto que corresponda a ese nodo y él automáticamente va tomando la foto 360, ¿no? Es decir, el programa tiene un algoritmo finalmente muy bien desarrollado que nos permite, pues, como tomar la foto relativamente fácil. Entonces, no necesitamos, pues, como cámara 360, sino simplemente con el celular y la aplicación hacemos, digamos, la sensación de que es una fotografía 360, ¿no? Vale, claro. Pero esa es, entonces, Cristian, como si uno hunde el disparador y entonces empieza a girar completamente, ¿o? Empieza a girar. Sí, él empieza a plantear los nodos por los cuales, pues, tienes que seguir la fotografía. Es decir, él te empieza a marcar como la ruta de la foto. Les voy a dejar aquí, creo que ya. Si uno, por ejemplo, pone ese celular en un trípode y hace el recorrido 360, por lo menos de un lado, se me ocurre. Da la vuelta con el celular en el trípode. También puede ser, claro. Para ir pensando en esos ajustes posteriores. Sí, sí, perfectamente. Es decir, un poco para responder a la pregunta de Holanda, uno lo puede hacer con el cuerpo, es decir, que el cuerpo sirva como trípode y la pueden tomar sobre su propio eje, ¿cierto? El eje, digamos, del cuerpo. O la pueden tomar, como dice Holanda, con trípode. Es decir, el trípode obviamente les va a dar como mayor precisión, ¿no? Al momento de tomar la foto. Y una pregunta. Estas fotografías 360 después se exportan en una fotografía plana para, por ejemplo, esta edición de Photoshop. Y se vuelve a meter al programa y la vuelve a leer como una fotografía 360. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que ya les puedo mostrar los pasos, ya que está grabando, los pasos que deben seguir. ¿Listo? Una cosa antes de que Cris siga. Esto lo hemos hecho mucho con niños. Como les comentaba Cris, niños, por ejemplo, de Agua Blanca. Y es un hit, pues, porque a ellos les encanta contar sus historias y descubren como este entorno realmente es muy sencillo. Ya lo van a ver. Y yo me imagino, pues, de hecho, estamos completamente convencidos de que ustedes van a jugar mucho más, ¿no? Que con la composición como lo dice José. O sea, como en la parte de diseño, muchos seguramente son hábiles, así sea en lo básico o en lo avanzado, en Photoshop o en otros programas de edición de imagen. Entonces, pueden jugar todo lo que quieran con el desarrollo de la composición final. Incluso, ahorita les podemos mostrar un ejemplo que tiene el mismo Lapentor sobre los recorridos que se hacen en Viviendo Imagen dentro de Imagen. para expandir todavía más la narrativa de pronto que ustedes en equipo puedan conformar y que eventualmente es la narrativa que vamos a componer entre todos. Porque la idea es generar una narrativa rápida que nos permita contar un poco de lo que ustedes hicieron en cada uno de los grupos. Entonces, bueno, lo primero que, el primer paso, pues, sería instalar la aplicación de Street View, que es la aplicación de Google, que es una aplicación gratuita. Como les decía, es multiplataforma y lo que se utiliza para hacer estos recorridos, pues, como estas fotografías 360 de lugares, pues, como particularmente exteriores. Entonces, ese sería como el primer paso. Descargar la aplicación, pues, aquí pueden ver un poco lo que se logra, pues, como con el programa. Bueno, hay una comunidad también muy fuerte. Por ejemplo, bueno, aquí pueden ver que lo que ellos denominan como contribuyentes. Entonces, casi que la mayoría de fotografías que uno encuentra en Street View, pues, la desarrollan personas, ¿no? Personas, digamos, del común que todos cuenten públicamente. Entonces, bueno, como yo no les puedo compartir aquí mi pantalla de celular, pues, me tocaría darles como un poco las instrucciones así medio virtuales. Ustedes abren la aplicación, lo que les decía ahora. La aplicación tiene un ícono en la parte inferior derecha, un ícono de una cámara. Como el loguito es blanquito y es un círculo naranja, entonces, ustedes le dan ahí. Y aparecen tres opciones. Una que dice enlazar cámara 360, que es en el caso de que ustedes tengan una cámara 360 tipo Samsung Gear, bueno, o unas Pix Pro. Bueno, eso ahora hay infinidad de cámaras 360, pero, bueno, a pesar de que han bajado los costos, pues, no todos tenemos una cámara 360. Una camarita 360 se puede conseguir ahora como desde 400 mil pesos hasta cámaras súper profesionales que valen 40 millones de pesos o más. Hay otra opción que se llama importar foto 360, que es en el caso de que ya tenemos tomada la fotografía, entonces, uno la puede subir. Y la última opción, que es la que vamos a utilizar, se llama hacer foto esférica. Entonces, ustedes entran a hacer foto esférica, y ahí es donde aparece la interfaz con ese nodito naranja que les digo. Ustedes simplemente lo que hacen es apuntar hacia ese punto. Van a notar que si mueven un poco el celular hacia cualquier lado, aparecen otros nodos, otros puntos, y uno lo que hace es seguirlos enlazando, ¿no? Como enfocando. Esta, digamos, que es la forma de tomar la fotografía. Ustedes tendrían allí, pues, como distintas opciones. Si quieren generar, por ejemplo, una fotografía panorámica, pues, digamos que ustedes giran sobre su propio eje y hacen, digamos, todo el recorrido, digamos, con el celular de forma panorámica, ¿no? Es decir, solo cubriría esa línea del horizonte. Entonces, ¿vamos a trabajar con cuál? No, pueden hacer cualquiera de las dos. También pueden hacer la 360, que yo les recomiendo que tomen la fotografía desde la parte inferior, es decir, cubrir toda la parte inferior y van subiendo como en espiral hasta completar la parte del techo. Esa es, digamos, que una de las mejores opciones para que al momento de hacer el cócido, pues, como que cuadre toda la fotografía. Entonces, tendrían las dos opciones. Como si estuviéramos bailando. Sí, es que a veces... Pero das la vuelta completa. Sí, la vuelta completa, pero les sugiero que lo hagan de abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo, también puede funcionar. Pero no lo hagan de forma aleatoria. Es decir, no empiecen, digamos, por abajo y después suben a la mitad. Como un tim. Porque queda todo eso súper desordenado. Entonces, bueno, eso ya lo tendrían que probar ustedes. A ver cómo les va. Esto es el primer paso. El siguiente paso es abrir la Pentor. Yo lo voy a abrir aquí desde cero. Es la aplicación. Esta es la interfaz que aparece allí en la aplicación. Entonces, aquí dan, pues, como las instrucciones, las posibilidades que tiene la plataforma. A mí me parece como una plataforma muy interesante. Además, es gratuita, pues, hasta el momento. En cualquier momento puedan cobrar, como todo. Aquí, digamos, que ustedes pueden encontrar, pues, como todas las funcionalidades que tiene el programa. Toda la operación de los hotspots. Los temas, hay plugins, hay puntos de vista. Bueno, esto tiene, pues, cada vez tiene como más posibilidades. En que ya les voy a mostrar. Es como en el poco tiempo que nos queda. Por aquí hay un ejemplo. No sé si está como hacia la parte final. No, ya la pasaste, subí un poquito. Otro poquito. Por ahí. Ahí, check sample. Aquí. Entonces, aquí hay un ejemplo que, que digamos que es muy, muy sencillo. De un lugar, ¿no? En este caso, esto es un hotel. Entonces, pueden ver cómo, cómo ingresa, ¿no? Con esta, con esta herramienta del Little Planet. Que es como una cosa así como, si puede, chévere. Que, que posibilita, pues, como las fotografías 360. Entonces, pueden ver que, pues, que está la localización del espacio. Hay unos puntos, digamos, de acceso. Donde uno puede, digamos, ingresar. En este caso, podemos ingresar al hotel. También tiene la, de Planeta. Ahí como una recepción, ¿cierto? Entonces, digamos, como, pues, digamos, como un ejemplo muy, muy sencillo. Aquí, por ejemplo, si alguien está visitando la recepción de forma virtual, pues, tiene la posibilidad de hacer, de hacer como el registro en una plataforma, digamos, de booking, por ejemplo. Entonces, aquí carga el booking del hotel y uno puede hacer, pues, inmediatamente ahí el registro de forma virtual. Entonces, aquí puedo volver a salir, puedo seguir mirando, pues, como otros espacios. Por aquí aparece, bueno, como un café. Esto lo pueden ir de pronto imaginando, no sé. Se me ocurre, por ejemplo, para los que tienen el proyecto del barrio, que querían combinarlo. Puede ser que la primera foto sea del barrio donde está Ana María y la segunda foto en el barrio donde está Holanda. Y la tercera foto, porque un poco jugando, ustedes querían jugar como componer su propio país. Un poco entiendo a partir de estos barrios que comparten tantas similitudes. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, se pueden embeber fotos dentro de las fotos. Bueno, esto es, digamos, como el ejemplo que ellos plantean. Continuando un poco como con los... con el uso, pues, de las aplicaciones. Pues, volvamos al inicio, ¿no? Este es entonces la interfaz. Ustedes tienen que hacer... Voy a volverme un poco. Tienen que hacer el registro a la plataforma. Entonces, en este caso, como yo ya estoy registrado, pues, me abre directamente a la interfaz. El registro, digamos, que es sencillo. Yo tengo aquí, digamos, montado, pues, como distintos ejemplos. Quisiera mostrarles como las dos posibilidades... Bueno, aquí hay muchas posibilidades, pero... digamos, como las posibilidades que tendríamos. Esto en el caso, por ejemplo, de utilizar fotografía 360... Perdón, panorámica. Noten que... que la fotografía panorámica, pues, tiene como... en la interfaz, cuando uno ya carga la imagen, tiene como dos huecos, ¿no? Un hueco... como un agujero negro ahí en la parte... inferior... y otro agujero negro en la parte superior. Esta, digamos, es como la tipología de esas imágenes panorámicas. Entonces, lo que les mostraba ahora, uno puede generar audios, puede generar puntos, digamos, de estos hotspots que comunican una imagen con otra. Entonces, yo puedo, digamos, colocar un punto que me dirija, por ejemplo, a otra habitación o a una sala. Ustedes pueden constantemente, a partir de ir colocando los elementos, pueden ir visualizando, aquí donde dice previo, visualizando como que... qué pasa allí, ¿no? Como que... qué posibilidades tengo yo de... digamos, de viajar de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, la sala. Aquí... volvería a la habitación. Es decir, yo puedo empezar a enlazar, digamos, con esos hotspots, todos los puntos. Eso es una cosa, ¿no? Esto es, digamos, las opciones de visualización. Hay otra opción que les comentaba, que es la fotografía 360. Que van a notar que, en el caso del 360, pues, aparecen estos errores que son inevitables. Al momento de pegar las imágenes, el algoritmo, pues, pues, él genera pues, estas irregularidades, como estos glitches, que, bueno, a mí, de hecho, me parecen interesantes, pero, bueno, la idea es que un poco que la imagen se vea, pues, como muy... un poco muy fiel a la realidad, ¿no? Es un poco como el objetivo. Noten que la... la fotografía 360, pues, uno la puede visualizar desde el piso, perdón, hasta el techo, hasta cada uno de los lugares, a diferencia del panorama, ¿no? Eso es como un poco la diferencia. Y ustedes tendrían, pues, como las dos posibilidades para tomar la fotografía. Hay otras fotografías, otro tipo de imágenes que son generadas por computador. En el caso... O sea, que ya no tienen ningún referente de la realidad, ya no son fotográficas, sino que son modeladas en programas 3D, ¿no? El modelado 3D que se utiliza mucho, pues, particularmente en la arquitectura, ¿no? Pero, en este caso, nosotros las utilizamos, utilizamos estos programitas para visualizar los emplazamientos de las instalaciones. Camila, tal vez, les comentaba que, que, por ejemplo, cuando uno participa en una convocatoria en un festival o algo, te mandan los planos de las salas. En este caso, en esta convocatoria nos mandaron el plano, esto era para una convocatoria en Bogotá, nos mandaron el plano de la sala y entonces uno ya con esas medidas de los planos, pues, hace el render, ¿no? Hace como el emplazamiento mucho más real, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando con dimensiones reales de un espacio, que este espacio, pues, como que tenía esta entradita. Aquí podemos ver que pudimos modelar unas óculos. Esto funciona con con códigos QR. Tiene, bueno, la obra tiene tiene muchos componentes hipermedia. Entonces, tiene una parte de realidad virtual, tiene aquí una parte de conciertos telemáticos donde nos conectamos, digamos, con otras ciudades. Entonces, esto es lo que se genera directamente por computador, que, como pueden ver, pues, es mucho más, digamos, mucho más fiel, ¿no? no aparecen, digamos, esas irregularidades en los vértices, en las aristas, porque es una imagen, digamos, lograda digitalmente. Bueno, eh, ah, bueno, otra cosa, entonces, ustedes van a, hagamos un ejercicio, bueno, aquí con esta misma, con esta tres. Ahora hay otro tipo de imágenes que son las imágenes que se toman directamente con la cámara, ¿no? Miremos a ver si me carga una imagen aquí tomada en 360. Fotos 360, no sé si tengo aquí. Por ejemplo, esta fue tomada con, con un drone. Entonces, eh, aquí van a notar un poco la diferencia entre tomarla, la fotografía con una aplicación como, como la Street View, y tomar una fotografía ya directamente con una cámara 360, ¿no? La cámara 360, pues, finalmente, hace todo el proceso, este proceso de, devolverla a la fotografía esférica. Entonces, cuando ustedes suben la, las fotografías, estos son los formatos que soportan, JPG, PNG y TIFF, esos son los únicos formatos que soportan. Cuando uno sube la imagen, pues, van a notar que él empieza a hacer como un proceso de, de render, ¿sí, que puede tardar, pues, como algunos minutos, dependiendo de la calidad de la imagen. Entonces, esperemos un momentito que cargue acá. Bueno, ya nos queda poco tiempo cuando la imagen carga, uno la selecciona y le dice que la convierta en una esfera. Hay dos posibilidades aquí, una, digamos, que es la posibilidad estándar o multiresolución, que digamos, que se utiliza para ampliar un poco más la resolución de la imagen. Por ahora, nosotros utilizaríamos, pues, como la imagen estándar. Aquí ya viene el proceso de render, que como les decía, dependiendo de la, del tamaño de la imagen, pues, así se tarda en hacer renderizado. Y por ahí, bueno, por ahí ya está cargando, aquí ya pueden cerrar y ya se puede seleccionar entonces la, la imagen, como, como quedó. Ahí ya está logrando un poco como la, la fidelidad. Entonces, noten que esta foto fue tomada con un dron, con un, con un DJ Mavic. Entonces, claro, aquí pueden notar que, que los pegues que hace, pues, el algoritmo de DJI, pues, son muy perfectos, ¿no? También hace un proceso de stitch, de cosido, pero, pero noten que, que se ve muy bien, ¿no? Como que, uno no nota, pues, como, y de hecho, noten el, el piso, aquí está el dron, ¿cierto? Ya, ya volando, más o menos a una altura media. Noten que se ve muy bien el piso y se ve muy bien, pues, el cielo, en todos los lugares. Entonces, rápidamente, trabajemos con este. Hay unas herramientas, entonces, básicas, que son los hotspots. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un, un punto, de estos, que me sirve para enlazar imagen con imagen, entonces, yo puedo decir que, que si la pongo en este árbol, ¿cierto? Yo le doy, le doy click, me aparecen las propiedades de, de esa, de ese punto. Si yo tengo, digamos, cargada otra escena, aquí me aparecería la otra escena para enlazarla, en este caso, como no tengo más escenas, pues no, no va a pasar nada. Cada hotspot tiene unas posibilidades de subir un poco, digamos, por ejemplo, el tamaño del ícono, de cargar su propio ícono, es decir, ustedes podrían hacer, esto ya demanda mucho más trabajo, podrían crear su propia iconografía, por ejemplo, en Illustrator, cargarlas como, como PNG y utilizarlas, pues, como en la composición. Aquí ya le da a guardar y aplica. Ahí notan que, que el ícono subió un poco de tamaño. Tienen posibilidades para agregar sonidos, yo voy a hacer esto rápidamente. Ustedes seleccionan, digamos, le dan click al sonido y aquí aparecen todas las posibilidades que tienen para, para adjuntar y para subir ese sonido. Tienen también opciones de imagen. Esto es, digamos, como muy fácil, cada una de los hotspots tiene una configuración, entonces, simplemente le dan click y aquí seleccionan la imagen que se va a enlazar. Lo mismo pasa con el video. Tienen posibilidades también de editar una suerte como de artículo. Es decir, aquí ya tendrían distintas morfologías, pues, como de medios. Pueden utilizar texto, imágenes, sonidos, como para generar ese artículo. Hay otra opción que es de información. Tenemos que hacer, esto se utiliza para, para generar información muy puntual sobre, sobre algo que esté allí en la infografía, en la imagen. Y también tiene la opción de, de URL o vínculos que ustedes lo pueden tener o internos, cierto, o embeberlos internamente o que abran en una ventana externa. Esas, digamos, que son las posibilidades que están acá. Hay unas posibilidades de vista, de puntos de vista. Hay opciones, digamos, para, para hacer fotografías, para determinar como límites de la visualización. Es decir, que no se vea todo el 360, sino limitar las áreas para el usuario de darle zoom máximo o darle un zoom mínimo de resetear pues el zoom y esta la opción del pequeño planeta. También la pueden activar. Es decir, si ustedes quieren que su prototipo inicie, digamos, con esta opción del little planet, pues la activan y ya está. Esto genera esta sensación que veíamos. Bueno, y por último aparece esta, esta opción que se llama Power Apps que es donde la plataforma cada vez va generando más plugins y más posibilidades, digamos, para, para el usuario. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, insertar el efecto del planeta, insertar Google Maps, que esto, digamos, sería muy interesante en el caso de que ustedes puedan hacer, por ejemplo, cartografías sociales o cartografías de un territorio. Hay botones, hay opciones para realidad virtual, hay opciones para giroscopio, hay parches, bueno, hay distintos fondos para visualización de planta, bueno, esto ya, la idea es que ustedes lo puedan un poco como calcular todos estos plugins porque son, son muchos, entonces no los podríamos ver, pues, como todos. Eso es básicamente lo que usted, ¿sí? Cristian, ¿hay límite en el uso de estos, Power Apps?